Raquel Mosquera, el último día que estuvo aquí, no estuvo divertida. Gracias a Dios yo soy una mujer divertida, cercana, cariñosa, y me gusta dar todo lo mejor de mí. El que no estuviste divertido, ni cariñoso, ni respetuoso, fuiste tú conmigo. Así lo sabe todo el mundo, y es más, me han dicho, ¿cómo vas allí? ¿No tienes dignidad? Ahora vais a ver esta noche por qué Raquel Mosquera tiene dignidad y estoy aquí. Y porque, entre otras muchas cosas, no tengo que tener miedo ni a nada ni a nadie cuando una no ha hecho nada malo, sino dar todo lo mejor de una misma. Hoy voy a confirmar la grandeza de mi profesionalidad con mi silencio. Muy buenas. Como veis, en el vídeo de hoy explico un poco el deluxe de Raquel Mosquera y doy mi opinión sobre lo que ha pasado. Os recuerdo que podéis seguirme en TikTok, Instagram y Twitter. Si todavía no estás suscrito, anímate que es gratis. Dale al like y activa la campanita. Y si quieres dar tu opinión, deja un comentario. Bien, el deluxe empieza con Raquel Mosquera en el centro del plató, mientras Jorge Javier pregunta uno a uno a los colaboradores ¿Qué esperan de la entrevista de la peluquera? Y el ambiente se notaba enrarecido. Todos, hasta Kiko Matamoros, estaba cohibido. La única que parecía más lanzada y dispuesta a dar caña, María Patiño. Todos están muy curiosos con la decisión de Raquel Mosquera, que dice haber tomado y afectará no solo a su familia, sino a más personas. Cuando Jorge Javier entra en plató, se queda callado mirando a Raquel durante unos segundos, sin decirle nada. Todo muy extraño. Y después de la presentación, Raquel Mosquera no puede evitar echarle en cara a Jorge Javier la entrevista de septiembre. Y después de la bronca, Jorge Javier se muerde la lengua y continúa con la entrevista. Raquel Mosquera, pobre, no es que no esté bien, es que es muy mala, mezquina y rencorosa. Es increíble que esta mujer tenga que repetir una y otra vez lo buena persona que es y que todo lo hace con el corazón. Y después de darle mil vueltas a la noticia que tiene que dar, la tía se sube al pulpillo para decir lo que me temía. Es concursante de supervivientes. Madre mía, ya lo sabía, pero dicho por ella, casi se me corta la digestión. Vaya shit, se han cargado el reality. Jorge Javier le dice que volver cuatro años después le parece muy heavy. por lo duro del concurso. Y Raquel, la tía, contesta que lo más duro es mentalmente, pero que ella mentalmente está genial, muy fuerte. Qué poca vergüenza, lo que hace la necesidad de pagar pufos. No solo pierde toda dignidad volviendo al deluxe, según ella, porque la maltrataron, sino que ahora vuelve a supervivientes, como si fuera la primera vez, hablándole a sus fans diciéndole que lo va a dar todo. La entrevista, un sinsentido. Raquel no quiere hablar ni de su mala relación con su hermana ni nada de lo que a ella no le interesa. Esta señora no sé qué se cree, parece la reina de Saba. Vaya decepción con Mediaset, la están cagando pero mucho. Después de hacerle la rosca sin venir a cuenta y hacer un repaso muy benevolente de su concurso de hace cuatro años, todos allí tratan a la peluquera como si nada hubiera pasado. Y evidentemente, las censuras se han notado. No ha recurrido a lo de siempre y los colaboradores tampoco han hablado de nadie de los vetados. Parece que la cosa va en serio. Pero yo me pregunto, cuando a la peluquera le dé por hablar de Rocío Carrasco, de su marido o de Pedro Carrasco, ¿qué harán? ¿No emitir esas imágenes? Realmente lo que espero es que ella sea la primera expulsada. Cuando fue la primera vez, quedó entre las finalistas, porque vendía pena. Pero ahora, que todos sabemos quién es, espero que se note y que le quede claro que no la queremos ver ni en pintura. Por mucho que hayan hecho el paripé y le hayan hecho la pelota, estoy segura, por las caras de todos los allí presentes, que a ninguno le apetece tener que ver a Raquel Mosquera otra maldita vez. Yo supongo que todos tenían órdenes directas de no achuchar a la peluquera. Pero lo que no acabo de entender es qué interés pueden tener los de arriba para volver a poner en circulación a este personaje. En serio, no lo entiendo. Y solo le faltaba que le hicieran la pelota para venirse arriba. Capaz se cree que puede ser ganadora. Yo no sé si todo esto se puede deber a que han hecho un intercambio, en plan, retiro demandas a la fábrica de la tele y vuelvo a supervivientes. Esta sería una buena razón para entender el pasotismo de Jorge Javier y de los demás. Pero estoy tan confundida que no sé ni qué pensar. La actitud de todos ha sido tan extraña que algo raro está pasando. Por sacar algo bueno, al menos no podrá cargar contra Rocío y contra Fidel. Y eso es algo.